La vida bajo el lecho marino es magnífica. ¿Sabías que los científicos están encontrando nuevas fuentes de vida microbiana cada vez más profundas bajo el lecho marino? En marzo de este año, un equipo de científicos reveló que había encontrado restos de bacterias, prueba de 10 millones de células bacterianas, en rocas situadas a 400 pies de profundidad del fondo marino, a más profundidad que nunca antes.